Gente linda, ¿cómo están? Los saluda desde México, Dani de Glen y estoy junto a mi hermosísima novia, Adri Vargas. Tenemos algo lindo que compartirles. Así es, queremos invitarlos a que escuchen nuestro EP de cuarentena que se llama Desde Casa. Pueden encontrar todo eso en nuestras redes sociales con transmisiones en vivo todos los domingos y también a través de la red Bolivisión, escalando el siguiente Código Cuerpo. Bolivisión, apoyando el arte y la cultura. Gracias. Abrazo. No quiero despertar, te quiero disfrutar.